Un 4 a 3 en el primer partido del campeonato fue el resultado que sacó PZ Futsal contra la Aurora de Heredia en el polideportivo de Pérez Celedón. La definición. Siento que el equipo tuvo que haber metido más goles, nos costó un poco. También no estábamos jugando contra un equipo nada nuevo, tienen jugadores de mucha experiencia y sabían trabajar. Aquí lo que cabe recalcar es que el equipo de nosotros tenemos que trabajar un poco más en definición porque en definitivo votamos mucho gol. Mejorar el ritmo. Es un trabajo que venimos empezando el campeonato, entonces dificulta un poco el ritmo de trabajo. Yo creo que ya cuando estemos más adelante en el campeonato se va a ver un poquito más de futbol sala, más rápido, más dinámico. Y creo que igual el otro equipo, ¿verdad? Venimos empezando, venimos de pretemporada y cuesta un poco. Entonces creo que he sufrido, sí. Gracias a Dios se dio la victoria, tres punticos para seguir creciendo y ir ahora afuera a lograr otros tres puntos si Dios quiere. En este compromiso Pablo Salas demostró una vez más sus cualidades en los remates de larga distancia. Trabajar para eso, para que los compañeros confíen en uno y gracias a Dios entró el balón. Entonces he dedicado toda la afición y a mi familia, a mis hijas, que son por ellas por las que siempre dedico los goles. Una cancha más grande puede ser un beneficio para el equipo en el segundo partido el próximo fin de semana. Desenvolvernos mejor porque es un partido en una cancha muy grande, hay que trabajarlo y ahí la ventaja que yo tengo, pienso yo, es que mi equipo en cancha más grande juega más. Peceta Futsal comenzó ganando pero con mucho por mejorar.